Buenas tardes, días o noches de gente que me mira a través de YouTube o de diferentes páginas sociales o redes sociales mejor dicho. El siguiente tema que voy a tratar se llama El uso del alcohol debilita el testimonio de Cristiano. Empezamos. El uso del alcohol quebranta algunos de los principios básicos dados a todo creyente, tanto al ministro como al laico. Uno de estos principios importantes es la advertencia bíblica de no ofender a un hermano más débil o causar que un cristiano joven en su fe caiga. En Romanos 14, el apóstol Pablo trata con la responsabilidad del hermano más fuerte hacia el hermano más débil. Dice, Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. Romanos 14, 21. Se ejercita una voluntad más fuerte para abstenerse del consumo de alcohol que para participar en esta práctica social del mundo. Sin embargo, los creyentes que toman en serio su responsabilidad cristiana no pueden negar la obvia importancia de la ausencia total a su testimonio cristiano. Esta verdad es especialmente significante cuando se aplica a los jóvenes de este mundo que están dando al alcohol en números imprecientes, como una droga aceptable que altera su mente. Están yendo más allá de la moderación, no importa lo que le digan a sus padres y otros mayores. Si los padres de adultos cristianos usan el alcohol aún en moderación o para ser aceptados socialmente, la próxima generación lo usará con mucho menos cuidado y temperancia. El mejor ejemplo que nuestra generación puede dar para la próxima generación es practicar y enseñar la abstinencia total. Jesús habló muy claramente con los discípulos acerca de su responsabilidad como generación mayor a los niños y jóvenes. Como dice Lucas 17, del 1 al 2, imposible es que no venga tropiezos, más, hay de aquel que viene, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase el mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. No debemos dar un ejemplo que lanzará a los demás al infierno de la destrucción. Como creyentes tenemos que evitar el uso del alcohol. Si estamos dispuestos a beber con moderación, nuestros ministros pronto tendrán la necesidad de soltar a sus congregaciones a nombre Garce. Si estamos comprometidos a la abstinencia total, salvaremos una multitud de jóvenes y ancianos del pecado del alcoholismo. Este es el tema que voy a dar en el estudio de hoy, sobre el uso del alcohol debilita el testimonio cristiano. Si tienen dudas, sugerencias, comentarios o aportaciones sobre el tema, por favor de poner todas sus dudas en los comentarios. Muchas gracias y Dios los bendiga. Gracias. Gracias.